Y una vez más, se soltó el sabor y el sentimiento A de copia allí, dinastía guerrero Sabor, y escúchala, Juan Escamilla Publicidades, Juan, en Nueva York Gózala, Orlando, Luján, Uepa, Ejepa Mis ojos fueron esa noche un desello de amor Tu corazón cantaba el ritmo que mi vida premió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás y no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás y no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás y no es ahora Que mañana vendrás Escucha el sentimiento Mis ojos fueron esa noche un desello de amor Tu corazón cantaba el ritmo que mi vida premió Tratabas, yo lo sé, llamarás y no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás y no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás y no es ahora Mañana vendrás Llamarás, yo lo sé, llamarás y no es ahora Llamarás, yo lo sé, llamarás y no es ahora Más, yo lo sé, llamarás y no es ahora